Saludos y darles la bienvenida a toda la comunidad minera de la pequeña minería y la minería artesanal. En el presente video voy a realizar un análisis completo de la convocatoria de Confemim Perú para este 11 y 12 de marzo del año 2024. Así que rápidamente vamos a realizar este, o voy a realizar este análisis completo. En marco general, Confemim Perú convoca la segunda movilización nacional minera en Lima para los días 11 y 12 de marzo del año 2024. Ahí tenemos el encabezado y la parte fundamental es la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal del Perú. Confemim Perú comunica al pueblo peruano, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo lo siguiente. Atentos. Primero, reconocemos y respaldamos a todas las bases de los mineros a nivel nacional que participaron en la gran movilización nacional del día 22 de enero del año 2024, que es cosa que se ha realizado ya en Lima de una forma muy ordenada, pacífica y ha tenido un impacto muy positivo y grande en la población peruana en su conjunto y también por parte de los poderes del Estado ha sido bastante aceptado de manera pacífica, sin violencia y concordada con las fuerzas del orden, de movilización en la que participaron más de 20 mil mineros, proveedores, comerciantes, transportistas y todos quienes en los pueblos más recónditos del Perú vienen o viven de la minería a pequeña escala. Cosa que sí es cierta, que tiene un peso fundamental y está bien redactado. Por lo menos esta primera parte en la cual estoy de acuerdo y suscribo el asunto, con lo cual no merece más atención ni análisis. En la parte segunda o en el segundo comunicado dice lo siguiente agradecemos a toda la bancada del Congreso de la República que valientemente, cumpliendo su rol de escuchar y acompañar al pueblo peruano, pues nos han prestado atención y tomado conocimiento que el Poder Ejecutivo hasta esta primera parte. Respecto al asunto del Congreso, pues en esa movilización que hubo, sí les han recibido de manera positiva a los que han realizado la movilización en aquel momento y han tomado nota de sus peticiones, por el cual acá suscriben tal asunto que se ha dado ya. El Poder Ejecutivo dice hasta ahora, en pleno incumplimiento de la ley, vamos a ver si incumple o no lo que están diciendo estos señores de CONFEMIN, el incumplimiento de la ley 31388 no presenta al Congreso de la República la propuesta de ley de la pequeña minería y la minería artesanal, lo que preocupa a nuestro sector, ya que como es conocido, la culminación de este proceso de formación concluye, bueno, ahí no estoy de acuerdo, no dice es la ley que concluye, sino que se amplía, en ningún momento, vamos a leer eso. Bien, hasta allí, ustedes se preguntarán, incluso yo, hay mucho lo que van a estar allí en la movilización y es muy necesario saber qué es lo que se está pidiendo, por qué se está marchando y qué es el alma fundamental de esa marcha, que está preparado porque va a haber prensa, va a haber congresistas, va a haber mucha gente que le va a preguntar por qué están, qué derechos se están vulnerando respecto, pues, a sus actividades mineras. Y bien, vamos a ver qué dice la ley 31388, fundamentalmente, para ver si están, pues, incumpliendo o no. Vamos a ver acá, ley 31388, esto ha sido publicado el 31 de diciembre del año 2021, quienes los han formulado, María del Carmen Alba Prieto y Leidy Camones, el 16 de diciembre del año 2021, y lo han hecho firmar al entonces presidente Pedro Castillo y su presidente del Congreso, Mirta Vázquez Chukilín. Bien, ¿qué es lo que dice esta ley vigente aún? Ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral. No dice que ley que va a realizar un plazo, plazo tope, plazo fin, sino que prorroga hasta esa época. Lógicamente, cuando los objetivos de esta ley y de las demás en materia de formalización no se cumplen hasta ese momento, habrá una nueva prórroga. Así de simple. Objeto de la ley, pues, ¿cuál es el objetivo de esa ley? Hay que ir de frente al grano. Acá dice, plazo de vigencia del proceso de formalización minera integral de las actividades de pequeña minería y minería artesanal culmina el 31 de diciembre. O sea, el plazo del proceso culmina el 31 de diciembre. Bien, hasta ahí me retracto y están en lo correcto los señores acá que han dicho que concluye. Concluye o culmina son palabras, pues, sinónimas hasta ese punto. Pero como menciono también, si no se cumplen los objetivos, tendrá que prorrogarse más. Disposiciones complementarias finales sobre la política multisectorial. Esto, ojo, ya se presentó la política multisectorial. Y vamos a ver por aquí, por aquí me parece que ya lo tengo. La política con el decreto supremo 016 ya se presentó, o sea, aprobó la política multisectorial para la MAPE al 2030, o sea, política para la pequeña minería y la minería artesanal al año 2030. Ese objetivo o esa disposición ya se ha cumplido. Vamos a ver qué dice la segunda. La segunda disposición complementaria, pues, dice lo siguiente. Presentación de la propuesta normativa sobre la pequeña minería y la minería artesanal. Veamos qué dice textualmente esta segunda. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas, en un plazo de 180 días, estamos hablando de seis meses, días hábiles, ojo, un poco más de seis meses, contado a partir del día siguiente a la publicación de la presente ley, presenta ante el Congreso de la República la propuesta normativa, ojo, propuesta normativa del ley de la pequeña minería y la minería artesanal. Bien, ahora vamos a ver si cumplen o no. Vamos a ver esto que es la ley 03634-2022. ¿Cuánto se presentó? Mucho después de la fecha, el 2311 del año 2022. Pero igual están en sus facultades. ¿Qué dice esta ley? Ley de la minería a pequeña escala MAPE. O sea, 2021 presentan esa ley. Y aquí la propuesta, pues, el 2022. ¿Qué dice? Ley de la minería a pequeña escala ley MAPE. ¿Qué cosa? La suministra propone la ley de la minería a pequeña escala MAPE. Vamos a ver quién lo ha presentado. Lo ha presentado, hay unos autores acá. Elvis Vergara, Mendoza, Silvia y Aragón, y aquí hay uno más. José Arriola, Pedro Martínez y Raúl Doroteo. Bueno, estas personas ya han presentado. Pero dicen ellos quién debe presentarlo. Hay que aclarar también, ¿no? El Poder Ejecutivo hasta ahora, en pleno incumbre, no presenta. Pero vemos que ya existe esa propuesta. O sea, ¿para qué presentaría ya el Poder Ejecutivo si ya está? Salvo en cumplimiento de lo que dice acá. Bueno, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas, pues presenta al Congreso de la República la propuesta normativa de la pequeña minería. Lo que tiene que hacer ahora el Congreso o el Poder Ejecutivo es simplemente esperar a que el Congreso pues apruebe esta ley y ellos al final también lo aprueben o lo rechacen. Y eso es lo que debería hacer. Pero, señores, ya existe la propuesta de la MAPE, de tal forma que ya no es necesario. Ahora, el Poder Ejecutivo lo que puede hacer es observar o poner algunos aportes a este proyecto de ley. Pero esto ya, en síntesis, desmiente pues lo que aquí indica. Y aclaro, para que no haya malos entendidos, si bien es cierto, la ley dice quien debe presentar al Congreso es el Poder Ejecutivo. Y cosa que no ha presentado, pero tampoco es necesario ya, porque ya hay una propuesta al respecto. Justamente porque en su momento, en el plazo que dijo que iba a presentar, no presentó en los 180 días, el Congreso, tomándose esas atribuciones de incumplimiento, ya los ha presentado. Con lo cual, aquí, pues en cierto punto, ya no es necesario, ¿no? ¿Para qué pondríamos esto acá? Porque ya está la ley. Lo que hay que exigir más bien en esto es decir que el Congreso, la propuesta legislativa tal que está acá, apruebe este proyecto de ley 036-34. Cosa con la cual yo también he estado y sigo estando en desacuerdo. ¿Por qué? Porque ese proyecto de ley, pues, no beneficia en todos los extremos a la MAPE. ¿Por qué? Porque no se está proponiendo, como por ejemplo, ya yo he discutido en otros videos, cuál es el fundamento para que se dé la pequeña minería, la minería internacional y cómo debería ser el proceso de formalización con esta ley. Pero es un motivo de otra discusión. Pero aquí, señores, ya no hay congruencia. En mi opinión, ahora ellos pueden argumentar, decir, sí, señor, pero usted está equivocado. ¿Por qué? Porque el Congreso o el Poder Ejecutivo hasta ahora no presenta la propuesta legislativa. Pero, señores, hubo un plazo. Luego de ese plazo, el Congreso se tomó la atribución ya de presentar el proyecto de ley. Es decir, pues, ya lo ha hecho por la razón de que el Ejecutivo no lo hizo, el Congreso ya lo hizo. Entonces, agradezcanle al Congreso que ya lo hizo y que ahora el Congreso, pues, lo estudie, lo aprueba, lo discuta, lo debate. Ustedes también presenten ahí sus aportes, sus desacuerdos, sus acuerdos con este asunto. Pero la cosa ya está. Por lo tanto, esto ya no es necesario. Como ya es conocido, y la culminación de este proceso, bueno, eso sí, ¿no? Al 30 de diciembre hay que decir, hay que proponer acá que se amplíe. ¿Por qué? Porque los objetivos no se están cumpliendo. Tercero, estamos pendientes de las gestiones e informes que obran en la Comisión de Constitución del Congreso y establece la inconstitucionalidad de la disposición complementaria. Respecto a este punto tercero, de la inconstitucionalidad de la disposición complementaria del Decreto Legislativo 1607, por su evidente y manifiesta inconstitucionalidad. Pero no dice acá, o sea, habiendo y saca transcurrido 43 días de la emisión de la norma antes mencionada y estando próxima al Congreso del 90 y el paso otorgado del Poder Ejecutivo y no encontrando solución hasta la fecha, las bases mineras se encuentran sumamente preocupadas. A ver, a ver, a ver, a ver, señores, acá. ¿Cuál es la inconstitucionalidad de esta norma? O sea, ellos deben especificar aquí, ¿no? Y su evidente manifiesta inconstitucionalidad. ¿Qué es la inconstitucionalidad? La inconstitucionalidad es aquello que va en contra, en principio, de la Constitución Política del Perú del año 1993 vigente actualmente. Ahora, ¿yo estoy de acuerdo con este punto tercero? Sí. En ese punto sí estoy de acuerdo con Confemín Perú. ¿Y por qué estoy de acuerdo? Bueno, ellos tácitamente acá quizás no lo han estudiado sus asesoros o consultores para poner qué, o sea, en qué punto a mí como peruano están vulnerando mis derechos. Ahora bien, acotando aquí, la única herramienta que tenemos justamente frente a las vulneraciones de los derechos del ciudadano por parte del Estado, en la Constitución no tenemos otra herramienta que nos garantice o que podemos utilizar para hacerle frente al Estado. No existe más que la Constitución. En tal sentido, señores, vamos a hacer un análisis, pero ¿qué puntos o qué artículos de la Constitución se ha vulnerado para que esta norma sea inconstitucional? Yo les voy a poner aquí algunas propuestas, pues los entendidos en materia legislativa, hacer un análisis y poner quizás una decena más de artículos que se ha vulnerado. Y yo voy a ir desde el punto de vista del trabajador minero en vía de formalización y les voy a mostrar aquí qué punto se ha vulnerado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a la marcha, pues digan, sí, señor, ¿por qué? Y alguien les pregunta algún medio alternativo o una prensa, pues, de Lima, estándar, que está allí y le va a decir, a ver, a ver, señor minero, ¿cuál es la inconstitucionalidad de esta ley? ¿O por qué usted dice que es inconstitucional este decreto legislativo 16-07? Ustedes tienen que decir, señor, amparado en mis derechos, que me garantiza esta Constitución, y tienes que ir con tu Constitución, y si no vas, no vas a poder defenderte, siempre lleva tu Constitución política. Entonces le vas a decir, señores, mi derecho, ¿en qué artículo se ha vulnerado? En el artículo 22, 23, 59 y 89 de la Carta Magna. ¿Y qué dice eso? Pues vamos a leer ahora a continuación, por lo menos para que tengas un sustento ese día, pues, y te defiendas que efectivamente la ley es inconstitucional, y por la cual hay que sustentar que el Congreso revoque en algunos extremos, que voy a explicar más adelante. Para ello voy a ayudarme de esta página web, donde está la Constitución LP, o Pasión por el Derecho, al cual también sigo, y voy a poner en primer lugar ese asunto. Como he mencionado, el artículo 22 de esta Constitución Política del Perú, ¿qué dice? La protección y fomento del empleo. ¿Qué dice el artículo 22 que supuestamente se está vulnerando? El trabajo es un deber y es un derecho. Ahora, cuando ponen esta ley, y hay puntos reinfos que están vigentes en el sistema, por el hecho de que al concesionario se les ha ocurrido poner ese decreto legislativo con nombre propio, pues estarían vulnerando esto. Es decir, ¿quién en primer lugar ha promulgado los decretos legislativos 11001336, la ley 31007, que han permitido que un sujeto minero como yo, como cualquiera de ustedes, ingrese al rey? Él está. Entonces, ahora, si ellos han permitido, y luego, ellos debieron en su momento poner las condiciones de protección a las empresas mineras que tenían cierto derecho ganado. Entonces, no lo hicieron, y el minero ha ido, haya puesto su punto de revivo, y ahora mismo lo mantiene vigente, y ahora lo quieren sacar. Y esas personas, pues tienen 15 trabajadores, 20 trabajadores, directos, y muchos más indirectos. Por lo tanto, aquí se estaría vulnerando el derecho al trabajo. Es decir, el trabajo es un derecho, y es un deber a la vez, y es la base del bienestar social, y el medio de realización de la persona. Ese es mi derecho, señores, según aparaban esta constitución política del año 1993. Y usted con esta ley me está vulnerando justamente eso, porque yo tengo el derecho a trabajar pacíficamente, en mi punto reinfo, y usted viene con este decreto, y me fastidia la cuestión. Y el artículo 23, ¿qué dice? El Estado y el trabajo. El trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, señores. O sea, no puede ir con este decreto legislativo a vulnerarte el trabajo, a cerrarte la bocamina, cuando tú estás cumpliendo, por lo menos, los requisitos. Eso sí, está vulnerando este decreto legislativo 1607. ¿Por qué? Porque es una cuestión prioritaria del Estado. El Estado no puede estar vulnerando el trabajo de la gente. Además, estamos en mucha informalidad, debería promover más. El cual protege especialmente la madre, el menor de edad, y el impedido de que trabaje. Por lo tanto, el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Por lo tanto, no puede ir en contra de este artículo de la Constitución. ¿Está yendo en contra de este artículo? En mi opinión, Sí. Ahora bien, todo esto en el artículo 22 y 23. También está, bueno, esto ya no es lo que viene. Y vamos a ir al artículo 59. El rol económico del Estado. El Estado, ojo, estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Por lo tanto, señores, con este decreto legislativo 1607, ¿qué está haciendo el Estado frente a este artículo? Pues está vulnerando, porque el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. Justamente amparado en este artículo 59, las personas que han ingresado al proceso de formalización minera en el Perú, pues han puesto punto reinfo a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque el Estado justamente no ha puesto un límite a esta cuestión al momento que siguió la ley. Es cierto, sí, la ley 3107 dijo que los sujetos en vía de formalización no estaban permitidos, por ejemplo, en parques nacionales, áreas restringidas, entre otras cosas. Pero respecto a lo demás, no ha puesto restricciones y los que ha puesto restricciones ahí, pues los ha sacado del reinfo. Ahora bien, también hubo una cuestión adicional. La cuestión adicional de esta ley 31007 que permitió el ingreso de reinfo, por ejemplo, decía, en 90 días, señores titulares de concesiones mineras y de actividades mineras tienen la oportunidad para oponerse a los puntos reinfo que estén dentro de sus actividades mineras o dentro de sus concesiones mineras. Los titulares de estas actividades mineras en su momento no lo hicieron, señores, por lo tanto, el proceso continúa y con este decreto legislativo 1607, mi opinión, vuelvo a repetir nuevamente para todos ustedes, se está vulnerando este artículo 59. O sea, ese decreto legislativo está yendo en contra de este artículo de la Constitución con lo cual se sustenta su inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque, pues, así dijo esa ley que se podía poner en punto reinfo, no había control bajo ciertas condiciones, pero no había candados estrictos y necesarios como, por ejemplo, primero, señores, para que ustedes entren al punto, al reinfo, la autoridad minera, en este caso, la DREM o la DGFM, deberá verificar la actividad minera efectivamente, luego podrá inscribirse como esté tal cual, no hubo esa condición, por ejemplo. Como no hubo, pues la gente en atención o haciendo valer su derecho al artículo 59 de la Constitución, de su libertad de empresa, de su libertad personal de trabajo, ha puesto su punto reinfo y ahora trabajan en esos puntos. Por lo tanto, yo, considero que sí, por ejemplo, en el artículo 89 también, respecto ya de las comunidades, para ver el tema, señores, la parte final, ¿qué pasa? Las concesiones mineras que tienen inicio o reinicio sobre sus concesiones mineras, los titulares, primero, tienen un acuerdo del terreno superficial, segundo, tienen un inicio o reinicio de operaciones sobre un área determinada. Ahora, sobre el área del terreno superficial, ellos tienen toda la potestad de sacar a la gente, sobre el área de operación minera. Ellos tuvieron su oportunidad para oponerse a este asunto en atención a lo dispuesto en las disposiciones complementarias de la ley 31007. No lo hicieron. Y ahora, ¿por qué están utilizando esto cuando ya, pues quizás, el minero en vía de formación tenga una beta formada, tenga un trabajo establecido, estandarizado, donde ellos inicialmente no trabajaban? Por lo tanto, con esas consideraciones, ustedes pueden ir, sustentar el porqué de la inconstitucionalidad de ese decreto legislativo 16. Por lo menos, en este video estoy mostrando un argumento que pueden mostrar. Puede haber otros, sí, muchos otros que van a establecer los abogados. Correcto. Pero, en resumen, estoy mostrándoles y estoy presentando esta propuesta que no está en el artículo, en el ítem tercero de la convocatoria. Pero con esto yo les doy argumento. No por Confemín, sino por ustedes, por todos aquellos mineros que van a ir a estas marchas y tienen que defenderse. Básicamente, los líderes, los sindicalistas, esta gente, sí sabe y puede defenderse. Pero a cualquiera de ustedes que le pregunta, quizás caigan en esa narrativa del periodismo. Bien, vamos a ver el cuarto. Ratificamos nuestra plataforma. Bien, están ratificando sobre esta ley, pero no están especificando qué artículo de la Constitución han vulnerado o por qué es inconstitucional. No dicen, pero yo sí les estoy diciendo ahora mismo. Quinto, por todo de antemano, pues, por este abandono, indiferencia y ausencia de Estado. No vengan con este cuenta. Acá yo no estoy de acuerdo en este punto. ¿Y por qué no estoy de acuerdo, señores? A ver, vamos a ver. ¿Quién es el verdadero responsable de que 69.561 mineros en vía de formalización mantengan una suspensión en el reino? No son los mismos titulares de las actividades mineras o los mismos señores del punto reino, son ellos los que deben ser responsables o nosotros ser responsables de mantener la vigencia de esto. Ahora, todas estas personas lógicamente, pues, no tendrían razón moral o cara para ir a decir, oiga, estás vulnerando mi derecho cuando tú mismo bajo las leyes vigentes estás teniendo tu renfo suspendido e incumpliendo la norma. También hay que hacer una crítica aquí, que nosotros estamos incumpliendo la norma y para ser exactos y para ser pragmáticos hay que cumplir la norma y para exigir algo también hay que cumplir. Por lo tanto, en ese sentido no hay abandono del Estado. Lo que hay, abandono de cada persona, reinfo de cada punto reino. En otros extremos sí, como por ejemplo, como ya he mencionado, cuando las actividades mineras o los sujetos en vía de formalización tengan su reinfo vigente y además lo están pretendiendo sacar, en ese caso sí hay un abandono del Estado y hay un abuso del Estado. No solo abandono, hay abuso también del Estado. Entonces, eso se debe poner acá. No abandono, sino abuso del Estado con este decreto legislativo porque están vulnerando ciertos derechos. Abandono, en cierto sentido, sí, también para los 20.000 que están todavía vigentes en el sistema. Aunque no son 20.000, pero son por aquí alrededor de 19.000 y tanto. Vamos por acá a poner vigentes. Quizás por acá tenemos 17.000. Bueno, para ellos sí, quizás en algunos extremos hay abandono, pero para nosotros hay que cumplir, señores. Eso es el objetivo. Tienes el deber y la obligación que lo demanda la Constitución, por lo tanto, hazlo. Sexto, el dictamen de la ampliación del reenfo que se encuentra en votación y todo esto. Aquí, en mi opinión, se equivoca la CONFEMI. No buscamos más ampliación, buscamos una ley definitiva. No, pues, señores, están en error acá. Sí buscamos ampliaciones. ¿Por qué? Porque es un proceso administrativo en curso que toma tiempo, que toma años. ¿Cuánto toma, por ejemplo, concertar que nos den el terreno superficial? ¿Cuánto tiempo toma que hay que ir a la superintendencia de bienes estatales para todo este papel? ¿Cuánto tiempo toma Elana? ¿Cuánto tiempo toma Cernan en dar las opiniones favorables para que un proyecto avance? O sea, en ese punto yo no estoy de acuerdo con FEMIN. ¿Por qué? Porque ellos dicen no buscamos más ampliaciones. Hay que ser prácticos. Sí buscamos más ampliaciones hasta que el proceso culmine. Pero lo que no se debe permitir es, pues, ingresos masivos de puntos reinfo sin ningún control. Buscamos una ley definitiva, ley que hay de la pequeña. Sí, en ese punto correcto debe haber una ley. Quizás que a muchos le conviene. Yo, por mi parte, digo que hay que ir por la ley general de minería nada más y con eso, pues, aprovechar. Pero si buscan una nueva ley está perfecto, también no hay ningún problema. Y séptimo, todas las consideraciones y hacen acá convocar a la segunda movilización nacional para los días 11 y 12 de marzo del año 2024. Sin luchas no hay victorias. Viva el Perú con FEMIN. Pero básicamente si luchan no habrá victorias. Que no luchan, pues, no logran la victoria. Para tener victorias hay que hacer una lucha frontal, hay que hacer una lucha muy unida, todos con un solo objetivo, el que se respete los derechos de los mineros en vías de formalización y que se cumplan los estándares y las políticas establecidas por parte del gobierno y no se ponere la constitución en los artículos que he mencionado.